Y pasamos un poco al ámbito internacional, que hay noticias fresquitas de los famosos internacionales. Pinchamos la primera imagen que es de Richard Gere y Alejandra Silva. Primera foto, Richard Gere y Alejandra Silva. Ellos han sido papás de un bebé llamado Alexander. Recordemos que Richard Gere tiene 69 años y sigue funcionando. ¡Oh, Dios mío! Mucha vieja en ese cuerpo. Exactamente, él ha sido en Nueva York. Ellos hace aproximadamente unos cuantos meses atrás, en septiembre, anunciaron la noticia con una imagen... Repítame la foto, repítame la foto. ¿Cómo, cómo? Repítame la foto. Porque me gusta mucho que los dos que están al lado están como celebrando. Usted dijo, Alexander funciona a los 69 y el chico a la... Es como que le da esperanza de que él también va a poder funcionar en esa... Ahí está, señor. Felicidades para Alexander. Y esa es un poco la noticia. Ellos anunciaron ya previamente en septiembre a través de una foto que he colgado en Instagram donde podíamos ver el Dalai Lama en la barriguita de Alejandra. Y este fue un poco como el inicio de todo y finalmente pues ya han sido papás. Perfecto. Ahí ya saben, finalmente papás a los 69 todavía funciona. Todo va bien. Un chel que no le funciona. A ver, Richard Gere ha sido un sexymol toda la vida. Sí, señor. Con la que tiene pues está muy bien aún. Hombre. A mí me gustan mayores. Un poco. Vamos a ver la segunda noticia del día. Siguiente noticia. Will Smith estrena película Aladdin y acabamos de poder ver hace nada, un poquito de días el tráiler. Sí, señor. Es un film de Guy Ritchie y a través de ver este tráiler ha habido muchos memes en las redes sociales sobre el personaje de Will Smith. Que si parece un pitufo maquinero, que si es una especie de avatar, bueno, diferentes cosas así críticas. Ya sabéis, los haters siempre lo dan todo. Y eso es un poco la noticia. Yo he visto el tráiler, os recomiendo verlo. Y la película pinta muy bien. En realidad, sí, yo no entiendo por qué hay tanta gente que está criticando Will Smith. Y Will Smith es un actor que se camuflajea. Exactamente. O sea, se convierte en lo que tiene que ser. Se camuflajea. Déjenme decir un momento que esta palabra me gustó. Se camuflajea. Defíname camuflajear. Yo camuflajeo, tú camuflajeas. Lo que va a pasar ahora es que me van a ver como yo me quito el zapato. Y se lo voy a lanzar a Juan en la cara. Eso te pasa por ser mala conmigo. Si hubieras sido buena, yo debo pasar eso. Yo soy una niña buena. Valeria, nosotros camuflajeamos. ¿Vosotros camuflajeamos? Perdona. No, 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 no. Todo canción de paso, todo canción de paso. Chócala, chócala. No, no, vale. Te dejo un ridículo frente a cámara. Vamos allá. Siguiente noticia. Y la última noticia de la semana. Kim Kardashian nos muestra en sus redes sociales un grave problema que tiene con la psoriasis. Hemos visto diferentes imágenes de ellas que ha colgado en sus islas. Histories donde está probando diferentes engüentos naturales, productos, rayos uva. Pero parece que no le funciona porque es una psoriasis bastante fuerte. Y está un poco bastante preocupada. Si podemos pinchar la siguiente imagen, también podemos ver como ella cuelga imágenes y al mismo tiempo hace una especie de bubla cómica, irónica, exactamente sobre... Otra vez el chaval celebrando. O sea que dentro de lo malo, pues lo toma bastante bien. No, no, pero por una parte bien que lo ponga entre todos sus fanáticos. En realidad sí, y también que es bueno que tiene todo el dinero para poderse salvar de esto. También es verdad. Que sin embargo este tipo de enfermedades no se quitan así de la nada, aunque tengas mucho dinero. Es bastante complicado, es un tema bastante grave. Con este problema, ¿puede seguir usando la tonelada de maquillaje que utiliza normalmente? Hombre, yo creo que es la única manera de taparlo. Sí, pero no hace más daño al problema, no lo agrava más. Yo entiendo que sí, pero al final ella es una celebrity, tiene que salir bien en todas partes y ahí no le queda otra. Y hasta aquí esta semana, a la próxima semana más tiki tiki, todo más calentito. Un aplauso para Maner y para Patel.